Vos que nunca fuiste indispensable Apenas un piropo triste y mentiroso de una tarde Vos que te fuiste silbando bajito por donde viniste Vos que nunca fuiste Venís a reclamarme una canción de amor perdido Venís a reclamarla como si la hubieses merecido ¿Quién soy yo para negártelo esta noche tan golpeado? Querido, nena canta este triste rock and roll conmigo Ven a cantarte este triste rock and roll conmigo Vos que nunca llamaste decisivamente mi atención Vos que no tenés idea como se me rompe el corazón Vos o cualquier nombre que ayer casi me olvido Vos que no tenés idea cual es la calle donde vivo Venís a reclamarme una canción de amor perdido Venís a reclamarla como si la hubieses merecido ¿Quién soy yo para negártelo esta noche tan golpeado y herido? Ven a cantarte este triste rock and roll conmigo Ven a cantarte este triste rock and roll conmigo Venís a reclamarme una canción de amor perdido Venís a reclamarla como si la hubieses merecido ¿Quién soy yo para negártelo este triste rock and roll conmigo? Ven a cantarte este triste rock and roll conmigo Ven a cantarte este triste rock and roll conmigo Ven a cantarte este triste rock and roll conmigo